El volante internacional boliviano Alejandro Chumacero terminó su relación laboral con Unión Española de Chile. El mediocampista paseño que analiza ofertas de clubes de ese país también le abrió las puertas al balompié nacional. Chumacero no seguirá en Unión Española, estamos evaluando otras propuestas, explicó Fabio Caballeri, agente del seleccionado nacional. El equipo hispano anunció el fichaje de Chumacero en febrero de este año. El futbolista se lesionó en septiembre y estuvo aproximadamente dos meses en recuperación. Se lastimó en un entrenamiento de la verde en el complejo de Guarina. No renovamos por un tema económico, estamos analizando propuestas en Chile y de otros países. La idea por ahora no es volver a Bolivia, pero tampoco está descartado, añadió Caballeri, quien luego dijo que el jugador está abierto a recibir ofertas de clubes bolivianos. El futbolista de 30 años de edad superó un desgarro isquiotibial y volvió a jugar en noviembre, cuando anotó un golazo en el duelo en que su equipo Unión Española derrotó por 1-0 al cacique Colo Colo en el torneo chileno. Chumacero intentará continuar su carrera en el exterior, después de haber jugado en el brasileño Sport Recife, el mexicano Puebla y el chileno Unión Española. En Bolivia el volante solo jugó en 10 trongues. Entre las propuestas que tiene el volante nacional sobresale la de Universidad de Chile, que también pretende contar en sus filas con el zaguero central boliviano José María Carrasco, gracias a que su actual gerente deportivo, el ecuatoriano Luis Rogierio, lo conoce por su paso en Independiente del Valle. El defensor que pertenece a Blooming se convertiría en pieza clave para que de llegar a la U de Chile también se viabilice el arribo de Alejandro Chumacero al cuadro azul. Royal Party plantea romper el mercado de pases con una contratación estrella. Se trata del argentino Diego Buonanote que en su momento brilló en River Plate de Argentina y en los últimos años se convirtió en un referente del fútbol chileno jugando para la Universidad Católica. Lastimosamente para los cruzados ya no será posible retenerlo por las pretensiones del futbolista y la crisis que vive la institución en el fútbol chileno a raíz de la pandemia. En la última gestión ya habían convencido a Buonanote para que jugara en el equipo con una rebaja de un 50% en su salario y ahora planteaban retenerlo reduciéndole un 50% más, por lo que la permanencia del jugador se hizo insostenible y terminó por decidir buscar nuevos rumbos para 2022. Diversos clubes como la Unión Española de Chile, Everton de Viña del Mar, Sporting Cristal de Perú y Royal Party de Bolivia van tras los servicios de Buonanote que culmina su contrato con la Universidad Católica el 31 de enero. La propuesta del inmobiliario es una de las más fuertes para contar con Diego Buonanote que reforzaría el equipo para jugar la Copa Sudamericana y el torneo local en 2022. Diferentes periodistas y portales se animan a decir que solo falta la firma para que el enano, por como lo conocían cuando jugaba en River, ahora sea nuevo futbolista del equipo cruceño. En la puja por Buonanote también estaría metiéndose Bilsterman de Cochabamba, que aunque tiene un presupuesto limitado para esta temporada por deudas de pasadas gestiones, gracias a un sponsor que estaría dispuesto a ayudar económicamente al equipo, se le haría llegar una oferta para que Buonanote termine por fichar en el aviador. La posibilidad no es tan cercana como la de Royal Party, pero sirve para que el hincha aviador sueñe con una dupla ofensiva del Pochi Chávez y Buonanote que sería letal para encarar los retos del conjunto escarlata en 2022. La figura argentina actualmente tiene 33 años, inició su carrera en las inferiores de River para luego llegar al plantel profesional entre 2006 y 2011. De ahí dio un salto en su carrera hasta España, donde jugó en el Málaga entre 2011 y 2013. Después llegó al Granada también en el país ibérico y jugó para ese club entre 2013 y 2014. Arribó al fútbol de México y jugó en el Pachuca en la segunda mitad del 2014. Retornó al fútbol argentino en 2015, donde jugó en el cervecero Quilmes que participaba en primera división aquella gestión. Volvió a salir a Europa, esta vez para jugar en el Atenas de Grecia durante media temporada en ese mismo 2015 hasta 2016. De ahí pasó a jugar en Chile a la Universidad Católica desde 2016 hasta la actualidad. En su palmarés logró ganar un título con River en 2008, la Copa de Grecia con el Atenas en 2016 y un total de 7 títulos con la Universidad Católica de Chile, 4 de Primera División y 3 Supercopas. Atlético Palmaflor anunció este miércoles el fichaje de los laterales Saúl Torres y Juan José Orellana. El equipo cocha bambino que dirige Humberto Viviani empezó a conformar su plantilla de cara a la próxima temporada. Saúl Torres jugó este año en D-Strongues y Juan José Orellana lo hizo en Bolívar. Ambos llegan para reforzar los carriles y darle jerarquía al equipo de Quillacollo. Las otras nuevas incorporaciones son el defensor Pablo Pedraza y los volantes Amilcar Sánchez y Didito Rico. El club además confirmó que no contará el próximo año con el arquero Johan Gutiérrez que vuelve a D-Strongues. Según los directivos, la partida del golero que fue titular en el pasado campeonato los obliga a buscar un reemplazante en ese puesto. Por el momento Palmaflor solo cuenta con los siguientes extranjeros. El defensor Joaquín Lencinas, el volante Maximiliano Gómez y el media punta el Carlos Gómez Lima. Nacional Potosí empezó a conformar el plantel que jugará la próxima temporada los torneos de la división profesional. El club potosino anunció la contratación del arquero cruceño Zaid Mustafá, de los defensores Víctor Galaín que es uruguayo, David Valencia de nacionalidad colombiana y del volante tarigeño Adalid Aceituno. Zaid Mustafá y Víctor Galaín jugaron este año en Guavirá de Montero y llegan proveniente de ese club. En cuanto al volante tarigeño Adalid Aceituno, se puede decir que destacó en García Ágreda de Tarija, disputando la Copa Simón Bolívar de Ascenso. Por otra parte, el defensor colombiano David Valencia, que llega con más cartel, disputó las últimas temporadas el torneo colombiano jugando para Once Caldas y posteriormente Águilas Doradas, equipo del cual proviene. El argentino Flavio Robato retornó como nuevo entrenador del cuadro de la banda roja en reemplazo de Alberto Illanes. Anteriormente Robato había dirigido al equipo Rancho Guitarra por nueve fechas el primer semestre de 2021. El club también informó que ya no contará con el delantero paseño Rodrigo Vargas Tuchard. Llega un goleador para Blooming. El club celeste informó este miércoles que el delantero brasileño Jefferson Tavares es la nueva incorporación para el equipo que dirigirá el chileno Rodrigo Venegas en la próxima temporada de la división profesional. Tavares destacó este año en Royal Party marcando 15 goles. Fue un aporte importante para la clasificación de los inmobiliarios a la Copa Sudamericana. Tiene 32 años, Destroyer fue su primer club en el país. Llegó el 2015. Después jugó en Real América de la Asociación Cruceña de Fútbol, Palma Flor de Cochabamba en 2020 y este 2021 en Royal Party. En 2019 tuvo un corto paso por el Mouloudia de Marruecos y el gol Gohar de Irán. Blooming pretende armar un mejor equipo para el próximo año y así evitar las penurias que vivió este 2021 cuando en la última fecha del campeonato, con su angustiosa victoria ante Real Potosí, evitó jugar el descenso indirecto. Por ahora, Tavares y Junior Sánchez son las nuevas incorporaciones confirmadas. Los volantes Julio Herrera y Richard Spenkai renovaron contrato. La duda es si Rafinha, el brasileño, una de las figuras del equipo, continuará en filas celestes por sus altas pretensiones económicas.